Todo comenzó hace tres años en Argentina. Siempre quisimos diseñar juguetes que desarrollaran las capacidades innatas de los niños y que estuviesen conectados con la naturaleza. Me preguntan siempre si tener un emprendimiento es lo que van a costar. La respuesta es sí, porque siempre hay un desafío nuevo en el horizonte y esto hace que día a día nos despertemos con ganas de hacer cosas nuevas. No es fácil, hay obstáculos, muchas horas de trabajo, pero vale la pena. Así que yo lo que les digo es que se animen, sobre todo a las mujeres que dicen que se hace el campo del ordenador o de las nuevas tecnologías que les causa curiosidad, que no tengan miedo, tienen que tener constancia, perseverancia, todo se puede lograr.